En la ciudad del flamenco existe un sevillano apasionado de las tradiciones mexicanas que se gana la vida interpretando los temas más emblemáticos del género ranchero. Francisco Javier Carbonero, mejor conocido como el Charro de Triana, mote que en 2008 le puso la Asociación de Mexicanos en Andalucía, comenzó como cantante de ópera y ante la crisis económica que atravesaba su país, fue orillado a convertirse en un cantante callejero. Carbonero expresa la admiración por los cantantes del género ranchero que ha dado el país azteca y el proyecto de vida e ilusión del sevillano es poder viajar a México. Los temas que más interpreta son El Rey, Cielito Lindo, La Tertulia, Juan Charrasqueado, Paloma Negra, México Lindo y Querido, Ella y Canción Mixteca, entre otras. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.